Seguimos con la creación de la tienda TSA y en este vídeo vamos a ver cómo instalar Wordpress. Wordpress sería un gestor de contenidos que de manera muy fácil y a través de unas plantillas nos permite crear nuestra página web. Para instalar Wordpress tenemos dos opciones y es que según el servicio en el que hayamos contratado nuestro dominio puede ser que nos facilite y nos dé un asistente para instalar Wordpress. En mi caso la web mundocowboy.com la he contratado a través de sered.net y este servicio tiene este asistente para instalar Wordpress que simplemente apretando aquí ya nos sale la opción de instalar esta aplicación y de manera automática nos instalará Wordpress en nuestro dominio. En caso de que tu servicio de hosting no tenga este instalador, este asistente, tendrás que hacerlo manualmente. Igualmente es bastante fácil, simplemente es ir aquí a la web principal de Wordpress, ir al apartado de descargas, le das aquí a descargar Wordpress en la última versión que esté, se te descargará un archivo zip que aquí lo tenemos, le damos a clic derecho, descomprimir, entramos en la carpeta y esta carpeta Wordpress la subiremos a nuestro hosting a través de cualquier aplicación de FTP, por ejemplo yo suelo utilizar FileZilla, así que realmente sería subir esta carpeta en el sitio de alojamiento que tengas contratado. Para poder configurar nuestro Wordpress una vez subidos los ficheros al servidor de hosting nos vamos al dominio que tengamos y lo acabamos con esta terminación con wp-admin y de esta manera entraremos en el menú de administración de nuestro Wordpress. Pues vamos a ver rápidamente que nos encontramos en el menú básico del Wordpress y lo que recomiendo tocar sería aquí dentro de herramientas, en ajustes, perdón, en ajustes generales nos vamos aquí, aquí podemos cambiar el título del sitio, aquí podemos poner una descripción corta, esto lo podemos adecuar al contenido que queramos y lo podemos cambiar más adelante, la dirección URL del sitio, nuestro correo electrónico y en este apartado aquí podemos cambiar lo que es el formato de las fechas y él también el formato de la hora, le damos a guardar cambios, dentro de escritura, aquí no tocamos nada. Nos vamos al apartado de lectura y aquí tenemos un apartado muy muy importante que es ese de aquí último que es la visibilidad en los motores de búsqueda. Tenemos que marcar esta opción la cual dice visuade a los motores de búsquedas de indexar este sitio y es que hay que marcar esta opción ya que si ahora mismo que nuestra tienda no tiene ningún contenido, no tiene absolutamente nada, si no marcamos esta opción este sitio web se va a indexar en las páginas de Google y lógicamente si alguien busca algún tipo de contenido no va a aparecer esta página ya que no tiene nada. Así que esta opción hay que desmarcarla cuando nuestra tienda ya esté preparada, ya tenga contenido y ya esté lista para funcionar de manera correcta. Así que de momento marcamos esta opción para que no sea visible este sitio web, le damos a guardar cambios y cuando tengamos ya contenido la desmarcamos para que sí aparezca en las búsquedas de Google. Seguimos, nos vamos a los comentarios, aquí ya depende si quieres que tu página web tenga comentarios o no, aquí no voy a tocar nada, dentro de medios tampoco por ahora voy a tocar nada y aquí en enlaces permanentes sí que te recomiendo que la URL de las diferentes páginas que vayamos tocando de manera predeterminada está puesto en día y nombre y yo te recomiendo que vayas aquí a estructura personalizada que borres todo esto y que pongas categoría barra postname y le damos aquí a guardar. Pues esta sería la instalación básica de WordPress y los cuatro ajustes rápidos que hay que tocar al principio para tener una buena base y en el siguiente vídeo veremos la instalación de diferentes plugins o complementos los cuales nos ayudarán a posicionar mejor esta web y a facilitarnos la tarea de crear contenido de una manera dinámica y fácil. Así que suscríbete al canal, dale a un buen like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!